Despertador Bueno, a ver, Televisión, Guilherme, Paraguay, TV, Despertador, Guarani ¿Puedes imaginar don Manuel? ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes imaginar don Manuel, Nusra, Guarani Ellos están superando, pero no están desplegando No están desplegando por aquí Ahora. Le dan mi familia Y no están desplegando por aquí ¿Puedes imaginar? Lo que hace es que la gente se le puso en el interior. Si, la gente está en el interior. Porque cuando este es la casa que viene por el interior y la gente está en el interior. Yo le puso. Yo le puso a la gente y a la gente, a la gente le puso a la gente. Me acuerdo. ¿Dónde se conoce? Me acuerdo cuando llegamos a la montaña, a la montaña. Hace antes que en la montaña, a la montaña, a la montaña, a la montaña, a la montaña. La montaña, a la montaña y a la montaña. Hace que cuando llegamos a la montaña, había sido que había habatí. Exclusivamente para el Guazú había sido, era oye, su página Habla titupipitán, ¿de dónde vas a ver? Sí, tengo oye por el Guazú, pero ahora En mi pueblo este es caballero mío Ah, dice, caballero mío, caballero mío, caballero mío Habla titupí, habla, habla, habla Habla, 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 habla Habla, 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 habla Porque, habla, ¿verdad? Habla la Guazú, ¿verdad? Ya, porque se tiene ajú, ¿cájú? No, pero está listo. Dietúpi, betán. Dietúpi, betán, yietúpi, betán. Sí, sí, sí. Si en el dinamí, ¿no? Ahí está listo de las a ver, el small pubes, El small pubes, lospede, Ah, si, ¿verdad? Habla, cuando bailaba, había cre sido así, yo tenía abacate, yo tenía abacate. Él tenía abacate, yo tenía abacate, tu amacate como tenía abacate, algunos lugares históricos don manuel y el coño de jina ya pe escalinata te voy bueno ahí está a los comienzos de los trabajos de la escalinata que se realizó en mil se inauguró en 1928 1928 esa es la construcción de la calle antequera esta construcción se hizo ahí don manuel para equilibrar un poco el desnivel que existía en aquel tiempo en ese lugar y en cuando esto se construía el lugar se llamaba sansón y este se llamaba loma sansón y vos sabés que hay gente que en su y se trajo un abril se trajo de europa y se llamaba este la victoria ángel de la victoria había sido que hay sepe y bateo ya la escultura se llama la victoria está allá arriba pero este en europa también en varios lugares ya sea francia inglaterra lugares de guerra y compañeras que el tiempo este se usaba nomás ya luego a allá pero y como es un obsequio oye huerú paraguay oye regalaja oye llamó su pelas gendangua como este bate peón ya sacó ya sea una vez cámara fotográfica pero huerú es un potente huerú y lo que no se llama así y ahí está se llamaba entonces este la victoria huerú es un escultor argentino era valluís perlotti era la palabra del monumento de los comuneros ellos era josé ante que era y castro el panameño o macaba de Cuepe, revolución comunera revolución comunera en honor a esa revolución 1717 al 35 entonces este monumento ya hoy inauguraba Cuepe Escalinata 1928 el intendente de aquel tiempo era Miguel Ángel Alfaro ya la presidente de la república 15 de agosto de 1928 que era José Patricio Ullari José Pepe Olleguá José Pepe Olleguá o inauguraba Cueco Aco Escalinata la presidente Olleguá en honor a la libertad que Paraguay ya venía buscando porque en la revolución comunera y esto es muy importante entender por qué la palabra así ya el ángel de la libertad se llama la pequeña estatua sí, así soy ángel de la libertad porque los paraguayos ya buscaban su libertad de los españoles y fue a ver un poco del 17 17 empezó 27 30 20 casi 18 años de lucha fue con los españoles y que al final no se logró la independencia en 1970 pero ya sabían lo que es ser libre del yugo español que le trajo el panameño abogado jurisconsulto que se llamaba José de Antequera y Castro por eso ese lugar yo recuerdo a Manuel lo que de la gente hay un cuaderno que tiene ¿cuaderno o metal? cuaderno no comunero ¿cómo qué dibujo ese sí ahí no eso eso lo que o sea las hojas de ese cuaderno eran medio marrón se mandó hace Cuaderno anotador Cuaderno anotador Cuaderno anotador Estaba la imagen del ángel de la victoria Y tiene así un símbolo Es muy importante entender Porque el símbolo es importante de entender también Entonces el comunero se llamaba Bueno todo el mundo usaba eso Entonces fue inaugurado la escalinata En honor a José Antequera y Castro Y los paraguayos que ya buscaban su libertad Este don Manuel Hablando de eso Dice que primeramente se llamaba Cancha Humaitá Fue un salón de tránsito Fue un salón de tránsito Sí, sí, sí ¿Se ha visto algo? ¿De la tuya? 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 Antequera y Castro Bueno entonces Pese a ya Mómezúbina O a Zabacuey Y con a mí que pues entonces Estátua en honor a Ángel de la victoria Se llama esto Y está Allá arriba en la escalinata Pero oña De ella ¿De la tuya? 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 Sí, señor Gran poeta Poeta, sí ¿Cómo hizo la música? Herminio Jiménez Ah, Herminio Jiménez ¿De la tuya? I'm in Guaranio Si señor Jaup Batú Jaup Batú O Yapol Al cambio Darío Gómez Cerrato ¿Cómo vas a Arminio? ¿Qué me vas a Arminio? Ya pues soy polka. Qué interesante esos datos. Añajenduta, uno de los versiones, el dúo Méndez López. Méndez López. Qué linda interpretación. Siempre el dúo Méndez López. Bueno, pues, a ver, vamos a invitarme a mi apoyo. Ya hacemos noticias. Yañajenduke, yañajenduke. Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací. Donde cantan los gilieros cuando va apuntando el alma, premio en brazas del país. Qué bonito es mi terruño, eliminan esos dos flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en mí. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Mi bandera azul y roja, en el blanco se destaca, por encajeñando a ti. Yo te quiero, yo te abrazo, y en las noches estrelladas, yo tan solo pienso en ti. Qué bonito es mi terruño, qué divinas esos dos flores que perfuman su jardín. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en mí. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Maraguay! ¡Viva!